Así es amigas y amigos del canal de la opinión, este 2020 nos ha traído muchas cosas y por ahí están diciendo que el 21 puede ser peor. ¿Por qué amigos? Porque ya saben que las series de televisión tratan de temas que probablemente nos estén anunciando algo. Eso lo están diciendo en las redes sociales, pero es otro tema que después nosotros en el canal de la opinión vamos a analizar. Pero hablando de programas de televisión o series, vamos a hablar sobre una serie apocalíptica que pasó por la plataforma de Netflix. Creo que ya todo mundo se aventó las cinco temporadas de esta serie titulada Nación Z, o sea Nación Zombie Amigos, así como hay muchas series en donde pronuncian la letra Z que es por Zombie Amigos. Así es, una serie apocalíptica que habla sobre el virus zombie y del fin del mundo amigos, y también del nuevo orden mundial. Y aquí en el canal de la opinión vamos a hacer nuestra reacción sobre las cinco temporadas que pues vamos a dar nuestra reacción como tal. Porque esta serie pues por un lado sí causa sensación y por el otro no. Así que comenzamos aquí en el canal de la opinión. Antes de empezar por favor, regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco. Entra a nuestro canal y vas a ver una gran variedad de videos para todos ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Así es amigos, este 2020 nos ha traído muchas cosas, y en especial las series y programas y películas en las plataformas virtuales y digitales amigos. Así es, es el caso de la serie apocalíptica Nación Zombie, que todo mundo en las redes sociales dijeron que es una copia barata de What Could You Dead, que contó con 11 temporadas, pero Nación Zombie, aquí en el canal de la opinión vamos a darnos la opinión de las cinco temporadas y de la última, que pues prácticamente hay fans que querían más de Nación Z y hay otros que ya de plano querían que a gritos terminara amigos. Así es, una serie apocalíptica que pues ya saben, todo eso de los zombies, nuevo orden mundial, de que la vacuna y todo eso. Y en las redes sociales andan diciendo de que no estamos muy extentos de la realidad de los temas que trata, de ahorita de cómo estamos con esto del virus del corona y de todo lo que está sucediendo en el mundo amigos. Aparte también con la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos 2020 en donde se va a elegir presidente. Algo así trata esta serie que pues a nuestra opinión, digamos que la temporada 4, la de arco iris negro, Black We Run, pues digamos que pues esa todavía como que sí te atrapó, como que todavía tenía algo de seriedad y decíamos todos a jugar en la temporada 5, va a ser algo también acá espectacular, pero no amigos, aquí en el canal de la opinión, nuestra opinión es de que lo que es temporada 1 y 2 son las mejores. Pues como que ahí sí estaba tratando el tema de los zombies, del apocalipsis, del nuevo orden, de todo ese tipo de cosas, del fin del mundo, pero ya a partir de la 3, 4 y 5 pues la descomponieron. Volvemos a repetirlo, la saga de arco iris negro, la temporada 4 como que ahí sí se salvó, estuvo muy interesante, pero lo que es la 3 y la 5 de plano, pues en una sincera opinión son un asco, tal vez a algunos no les guste, tal vez a algunos van a decir no estás mal, pero es nuestra opinión amigos, y ya ven que al final de la temporada 5, el último episodio, pues nos dan a entender que se queda en continuación, así es, en donde vemos a nuestro amigo Morphe, que ya de plano, cuántos colores no ha pasado, azul, todo descarnado, rojo, se come el cerebro de Sun Mei, la científica china, y pues ahí es donde dice que claro que sí, pero que es lo que piensa Morphe al comerse el cerebro de Sun Mei, pues pensamos que a lo mejor puede ser que ya este Morphe, como ya también tiene dones especiales por todo lo que hicieron con él, puede ser que ahí Sun Mei en su cerebro le pase los pensamientos sobre la cura, la vacuna para acabar con el apocalipsis zombie, ya saben que ya en la temporada 5 ya no es apocalipsis zombie, ya zombies, parlanchines, hablantes, que los bisquets, los bocadillos, ese tipo de cosas como que sentimos nosotros que ya está medio exagerado, ¿no? Pero sí trataron el tema de las elecciones en donde esta chica George quería ser pues digamos que la presidenta de Nueva América amigos, pero pues ahí como que pues fue algo medio político, o medio fin del mundo, o medio mezclado, tal vez eso de la política y elecciones que manejaron en la temporada 5, en donde esta chica George quería ser presidenta, que a finales de cuentas nos dejan en la intemperie si sí o no es presidenta, pero todo indica que sí, que cuando iba a abrir el sobre ahí estaba su nombre por las votaciones de los parlanchines y de los humanos, ahí se queda amigos, pensamos que es por lo ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, que ya saben que estas series nos dicen algo que va a pasar en el futuro, así es amigos, no estamos muy exentos de la realidad, pues ya saben que la teniente Roberta Warren que desde la temporada 1 hasta la temporada 5 sale, pues al final salen con que ella es una parlanchina, pero una parlanchina especial, de que no quiere comer cerebros, que tal vez fue por el efecto del Blanc Weaveron, el arco iris negro, y que su pareja Cooper le dice que él trató de salvarla, pero hay como que sí, eso nos hace medio exageradón amigos, pero buscara aquí en el canal la opinión es de que, pues hubiéramos querido que la teniente Warren siguiera viva, pero bueno, eso sí estuvo medio voladón, y los únicos sobrevivientes que sobrevivieron en la temporada 5 fue Doc, 10K, Red, Adi, Morphe, la teniente Warren, bueno George que apenas apareció en la temporada 5, y pues nos van a entender que sí puede haber temporada 6, pero a lo mejor por lo del virus del corona se cancelaron las grabaciones, y pues ya nos estarán informando si hay temporada 6 o 7, se ve que va de largo, sí pegó, ahí están las respuestas de los fans, pero nuestra win de opinión ya sentimos que las primeras dos temporadas ahí tenía que haber terminado, con donde sí tratan un tema apocalíptico del virus zombie amigos, ah, también por cierto se me olvidaba que también uno de los sobrevivientes desde la temporada 1 fue el ciudadano Z con su esposa amigos, así que tú que piensas amigos del final de la temporada 5 de Nación Z y de las 5 temporadas, ponlo en la cajita de comentarios, ¿crees que sí estuvo bien que ya le dieran carpetazo a Nación Z en la temporada 5, o tenían que haber terminado desde la temporada 3 mínimo? ¿creen que todavía aguanta para otras mínimo 3 temporadas que ya quieren superar a Walking the Dead? que no lo creemos porque Walking the Dead es una obra de arte, ¿qué piensas? ¿crees que estuvo bien el final de la teniente Roberta Warren? ¿de esta George que será o no será presidenta de Nueva América? ¿de este Morphie que piensas de cuando comió el cerebro de Sunmay? que ya lo dijimos que pasó, ¿estará la vacuna ya al 100% para acabar con el apocalíptico zombie? ¿qué pasará con esta Adi? ¿o con el ciudadano Z amigos? y también con 10K y Red, la cajita de comentarios está abierta, siga aquí en el canal de la opinión que tenemos los videos para ustedes, se despide de ustedes el ciudadano de la opinión, cambio y fuera. ¿qué pasará con la opinión de 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 la opinión?